Para algunas personas las pesadillas empiezan antes de cerrar los ojos, y es que el insomnio es uno de los problemas más agotadores que hay. Aproximadamente el 50% de la población adulta sufrirá algún episodio de insomnio a lo largo de su vida, y esto afecta tanto al descanso nocturno, como a nuestro rendimiento durante el día. ¿Qué es la melatonina? Empezamos a producir más melatonina, y gracias a ello podemos disfrutar de un sueño reparador, en cambio. Durante el día la producción de melatonina está muy reducida, y eso nos permite estar despiertos y alerta. Esta hormona la solemos producir normalmente, pero factores como el estrés, el diet lago o trabajos nocturnos, pueden causar desajustes en esta producción y causar insomnio. Por suerte, existen complementos alimenticios de melatonina que nos ayudan a conciliar el sueño, y es que esta hormona tiene numerosos beneficios. Regula el ciclo sueño-vigilia. Además de ayudarnos a dormir bien, también influye en que durante el día estemos despiertos y alerta, descansar bien por la noche nos ayudará a rendir más durante el día. No produce sedación durante el día, su efecto es durante la noche. No causa adicción, puedes usarla solo cuando lo necesites, no debes seguir un tratamiento constante, ayuda a ajustar nuestro reloj biológico, sobre todo en personas que han interrumpido su horario normal. Una buena calidad del sueño es esencial para nuestra salud, no te quedes tumbado en la cama mirando al techo y encuentra tu remedio. Guión 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 Du